Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Hoy os vengo a hablar del quejiquismo, el movimiento quejiquista. El quejiquismo es la ideología que reúne a todas aquellas basadas en rabietas y quejas a papá Estado para pedir que les infantilice y les solucione sus problemas a costa de los demás y sin ningún esfuerzo. Ejemplo, feminismo, socialismo, progresismo, nacionalismo, proteccionismo, animalismo, lazis o fascistas. También entre los quejiquistas se encontrarían los que por soberbia y envidia desprecian todo éxito o logro. Y a raíz de esto se creó el decálogo, se creó el manifiesto, se crearon los diez mandamientos del buen quejiquista. 1. Amarás al Estado sobre todas las cosas. 2. No tomarás el nombre del quejiquismo en vano, sobre todo si eres hombre, porque entonces sería mansplaining. 3. Santificarás la vagancia. No te esforzarás por nada que no sea vivir del Estado. 4. Honrarás a las feministas de Twitter. Cualquier cosa que digan será la verdad revelada, incluso cuando digan lo contrario. 5. No matarás. A no ser que sean nazis, fachas, biólogos, neoliberales, empresarios, blancos, heterosos, disgénero, porque en ese caso es defensa propia, ya que te oprimen. Y recuerda que quien no piense como tú es facha. 6. No cometerás actos impuros, como mansplaining, manspreading, apropiación cultural o manterrupting. 7. No robarás. El Estado no admite competencia. 8. No darás fuentes, referencias, estadísticas o estudios serios cuando discutas. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros de nadie. Y si los detectas, harás hilos en Twitter explicándolo y llamando al linchamiento. Cuantos más datos personales de esa persona des, mejor. 10. Codiciarás los bienes ajenos, ya que seguro que son fruto de la explotación y el abuso de la necesidad de pobres mujeres negras trans inocentes y por parte del turboneocapitalismo heterofisfalocéntrico opresor. Así que todas estas son las normas y leyes que debes cumplir si quieres ser un buen quejiquista. Y recuerda, una gran necesidad conlleva una gran queja. Si queréis colaborar con el movimiento quejiquista, ahora Libertad y lo que surja, tiene Patreon, tiene Paypal y podéis colaborar con todo esto. Podéis hacer que el quejiquismo llegue a mucho más, llegue a conocerlo todo el mundo y que llegue a dominar el planeta si es que no lo hace ya. Muchas gracias, nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.